Y tiene el corazón de poeta, de anillo. Otra. Un amigo de Felipe tiene que dejar su departamento y me lo ofreció. ¿Por qué no te vas a un hotel primero unos días? Esto es así. ¿Por qué vienes acá con nosotros? Y en dos zapatos peladas. ¿Y nunca te pones zapatos? No. Mira, toca. Así debería ser. Como tú, joven, bonita, la más linda. Después de un rato te va a pasar lo mismo con cualquier persona. ¿Puedo hacer esto esclavo? Bueno, ya. Anda para allá y tráeme esa piedra. Ya, pues cántala. Mira, yo no sé la postura. Yo te voy a decir cuándo tienes que frenar. ¡Frena! No me gusta cuando se ve así. ¿Cómo? Redondo. Yo te voy a decir cuándo. Todas lasas. ¿Entonces? Yo te voy a decir cuándolo.